Hola a todos, esto es Escuela de Dibujo. Yo soy Mari y bienvenidos nuevamente a un video más. En esta ocasión quiero mostrarte cómo dibujar una abeja con flor. Vamos a empezar a dibujar a este simpático insecto que además es tan importante para el ecosistema del mundo, pero en su hábitat natural y esto es en la naturaleza y por supuesto llevando siempre sus patitas a las flores. ¿Sabías que de las flores es de donde ellos extraen lo necesario para poder hacerla bien? Así que tienes que cuidar mucho a las abejas. Vamos a empezar dibujando una flor. Como ves hice un círculo y a un lado de este empecé a hacer una circunferencia. Utilizando una línea curva que se va repitiendo en el mismo patrón constantemente. En la parte de abajo estoy dibujando una hoja. Puedes agregar color una vez terminado este proceso para que se vea mucho más lindo. La hoja que estoy haciendo es de esta forma, muy sencilla, pero tengo algunos otros videos donde te muestro la manera más fácil de hacer hojitas. Bien, vamos a empezar a dibujar ahora así a nuestra amiga voladora. Y vamos a empezar a hacer un gran círculo. Y en un extremo de este vamos a hacer una especie de copete en donde parezca como una cebolla. Y voy a dibujar dos palitos pequeños en el centro de la carita. Una nariz muy grande y por supuesto una sonrisa. Agrega unos circulitos a un lado para que se vean como sus mejillas. Y que te parece que ahora vamos a dibujar sus alas. Para dibujar sus alas estoy haciendo simplemente unas líneas onduladas. De esta forma. Y ahora voy a dibujar su cuerpo. Recuerda que las abejas son un poquito gorditas. Así que vamos a hacer un círculo y unas líneas que atraviesen este círculo de esta manera. Son un par de líneas solamente. Vamos a dibujar una de sus alitas de enfrente. Ahora una de las de atrás. Y vamos a realizar en medio de estas unas pequeñas líneas como si fueran unas ramificaciones. No olvides dibujar las antenitas de esta abeja. Simplemente de su cara vas a sacar dos líneas y un pequeño círculo en la parte final. Entonces, así es como ha quedado nuestro dibujo. No olvides suscribirte al canal y por supuesto verme en una próxima ocasión. ¡Gracias!